Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, acá te voy a presentar un nuevo capítulo del desafío 20 años, espero que te guste. Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, para este capítulo 33 del desafío 20 años, el capítulo empezó en la casa Omega con Kratos, que se disculpa con Lina por insinuar que ella es una mediocre. Por recomendación de Alejo, el participante del equipo rosado se acerca a Lina para conversar sobre la discusión que tuvieron luego del desafío de sentencia y hambre en el box amarillo. Durante el llamado de Andrea Serna, Santi asegura que le gustaría tener la oportunidad de competir contra Marlon en uno de los box negros, ya que Santi acusa a Marlon de haberle puesto el chaleco de sentencia. Seguidamente, tres hombres y tres mujeres por equipo lucharon en el box rojo, en una dura prueba de contacto, en donde primó la fuerza, agilidad y mucho trabajo en equipo. Los ganadores del desafío de sentencia y servicios fueron el equipo Omega. Luego se disputaron el segundo lugar, el equipo alfa con el equipo beta, pero las cosas no salieron sencillas en el box rojo para los participantes, al punto de que nadie pudo obtener el segundo lugar. Y dos equipos se quedaron sin los servicios en este ciclo, así lo comunicó el juez, ya que no cumplieron con el reto establecido. De acuerdo a esto, alfa y beta se quedaron sin servicios. Esto pasó porque ningún balón entró a la jaula. Se terminó el juego y por esto no hubo segundo lugar.